Bueno, ahora ya sé que estamos en Aldeadura. Esta es la Plaza del Pueblo. Nos hemos venido aquí, amigos, a dar un paseíto. Aquí estamos viendo ya el nombre, para que lo podáis ver. Efectivamente, se llama Plaza del Pueblo. Aquí tenéis la tienda y tal, donde vamos a comprar. Un poquito de queso de Hinojose. Por cierto, un pueblo a ver si limpian las moñigas, porque pasamos allí entre mierda y nadie dice nada. Pero bueno, no vale la pena luego contemplar ya estos parajes inmensos y tal. Y Pascual, que me da igual. Verde, un verde intenso, verde bonito. Está todo lleno de animales. Los pájaros están encantando que se las pelan. Y bueno, hemos pasado, estamos ahora mismo... Son las 13 horas y 32 minutos. 25 de mayo de 2012. Y aquí en Aldeadura, amigos, cuando en el mirador del contrabando estábamos a 18 grados y medio, pues hemos pasado a 22 grados exactamente. Marca aquí el coche. No corre viento y hace un día con una sensación térmica superior a los 25. O sea, estamos en verano. Esto es un paraíso. Un paraíso por aquí es por donde antes hemos grabado. Y bueno, os dejo aquí con esta fuente singular con la que retorciéndome un poco por la enseña y me despido. Y os dejo con arbolitos y naturaleza en Aldeadura. A disfrutarlo. Y os dejo con arbolitos y naturaleza en Aldeadura.